Restaurantes de lujo, tiendas opulentas, modernos edificios vienen emergiendo en los últimos años en ciertas zonas de Venezuela y para una élite, reducida pero muy vistosa. La llaman la Venezuela Premium o la de la burbuja. Muy pocos tienen acceso a ella en este país que sigue profundamente empobrecido y cada vez más desigual a niveles de países como Namibia, Mozambique y Angola. Te contamos sobre eso en este video. La Venezuela Premium es ese nuevo sector económico que se ha originado luego de la crisis venezolana a raíz de la hiperinflación, de las sanciones. Esa desigualdad se ha amplificado y ese perfil o esa clase socioeconómica de niveles altos ha podido acceder otra vez a nuevos servicios, a productos. Después de siete años de recesión y cuatro de hiperinflación, Venezuela observa una relativa recuperación. Que pasa por una dolarización informal y la flexibilización de férreos controles de precios. La pobreza ha disminuido por primera vez en siete años, según la encuesta nacional de condiciones de vida de la Universidad Católica Andrés Bello. Pero la desigualdad preocupa. La desigualdad en Venezuela a raíz de esta crisis económica y de la hiperinflación se ha acentuado. Y por supuesto, esta clase alta es cada vez más diminuta, pero eso sí, concentra una gran cantidad de dinero y la gran cantidad de ingresos del país. No es que no hubiera antes lujos en Venezuela, que fue uno de los países más ricos del continente con sus recursos petroleros. Lo interesante es que después de años de desolación, de escasez, de comercios vacíos, hay un auge de estos nuevos restaurantes, bares, tiendas destinadas a la clase alta, a la que se han sumado un grupo de personas que hicieron fortuna a través de negocios con el gobierno. Pero ese porcentaje de, digamos, de posibilidad de clientes de comprar bienes de lujo, bienes de alto costo, es minoritario dentro de Venezuela. Insisto, tienen una visibilidad alta, pero eso contrasta con el profundísimo deterioro de la clase media. Se ven en Caracas, pero también en otras ciudades del país, que han cultivado sus propias burbujas. Y despierta gran interés porque estos negocios surgen en un país cada vez más costoso, con salarios en el suelo y sin oferta de crédito. Pero algo está claro, estos negocios apuntan a complacer a un pequeñísimo segmento del país. Es que no llega ni siquiera al 3%, porque, insisto, es un segmento que en Venezuela siempre ha sido minoritario, ese segmento alto. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de sobrevivencia para estos negocios? Ese techo lo pondrá el mercado, pero los expertos adelantan que este tipo de comercios debería apuntar al también venido abajo turismo internacional, porque solo con el mercado venezolano muy probablemente esté destinado a la mortalidad. En todo caso, el sector comercio estima que por cada negocio que abre, probablemente entre 10 y 15 establecimientos cierran en toda Venezuela, ante la falta de financiamiento, los elevados impuestos y los deficientes servicios públicos. Por eso, coinciden en que mientras no haya cambios estructurales en la economía y mientras más personas no puedan mejorar sus ingresos, ese mercado premium va a haber cada vez más reducido su target. ¡Gracias!